de baneos, vemos que Vodafone Giants empezará atacando esta vez, ya que es el pick de mapa de Movistar Riders Movistar Riders que empezará baneando y veremos si decide quitarse de nuevo Glass un baneo perfectamente entendible teniendo en cuenta que es uno de los personajes que más daño te puede hacer en este mapa, sobre todo en esa bomba del PIS superior, CCTV Sí, sin duda, sin duda, sin duda creo que van a hacer probablemente Glass que se lo quita Movistar Riders, yo creo que era o bien Glass para Varuz o bien Montaña para Drid probablemente al ver lo que hizo Drid con Montaña tengan una setup estudiada, cargada de F4 cargada de trampas, cargada de absolutamente todo, Vodafone Giants que sigue a lo suyo banea a Lyon, no quieren jugar contra el francés y es que en el estado de forma en que está Lyon es prácticamente obligado banearlo o jugarlo en todas las rondas y adaptarse a su juego ahora turno para banear en defensa, Chavito Sí, vamos a ver posiblemente otro eco como veíamos en el mapa anterior, aquí lo tenemos por parte de Vodafone Giants y quizás nos falta ese extra de información que podría dar una Valkyria por parte de Movistar Riders y decidir quitársela al señor Vasily. Es que la Valkyria de Vasily aquí va a hacer muchísimo daño con Picks desde fuera saliendo del mapa, va a ser Glass finalmente, Glass que no van a querer dejársela a jugar a Drid, que es el que porta los escudos en el bando de Vodafone Giants, con lo cual comenzaremos ya este mapa número 2 veremos si Giants sigue anotando mapas y alejándose de Riders y Riders comienza otra épica remontada más en su lista, ataca Vodafone Giants, defiende el equipo de Movistar Riders por ese bonito trofeo doradito que tenemos ahí en el escenario, lo tiene la gente del público muy muy cerquita, lo pueden prácticamente oler y uno de los dos equipos podrá levantarlo, otro se quedará a las puertas, los dos mejores equipos de la fase regular enfrentado a Chavito por ser el mejor equipo de España de Rainbow Six. Veremos que puede intentar sacar Movistar Riders de esta primera defensa en Bar Azul y salen a amanecer, pero desde luego por los piqueos que tenían, aquí ya me acaban de romper un poco los esquemas, porque decía, esa alivi podía dar mucha importancia y Drid que podía aparecer con el escudo. Montaña, 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 no, sí, Drid, dinos algo, montaña, ahí está, montaña para Drid, se cae el público, a ver si es capaz de ligar la que quiero mirar. Montaña, un escudo y el público se viene arriba, lógicamente no es para menos. Les gustan los escudos de Drid, también le gustan los chivis, que hemos visto que parecía eso de Walking Dead, estaba ahí todo el mundo arropando a Wesker, era el mesías Wesker, todo el mundo ahí, dame ese chivi por favor. Un grande Wesker ahí, repartiendo chivis, animando también al público, así que le damos las gracias desde aquí por calentarnos a ese público que ya ha terminado de calentar Drid con ese pique de montaña, a ver por dónde lo llevan. vimos cómo lo portaban en ese balcón después del plante para intentar plantar en la zona saliendo de acuario, pero esa defensa era envillar, aquí es abajo, veremos qué plantea para atacar en bala azul, probablemente quiera entrar por la zona de las ventanas dobles las que están enfrentadas un compañero suyo entra por yucas, por cachimbas para los que no hablemos quizás del idioma inglés a lo mejor se piensa que es el jugador de existence a lo mejor, a mí me pasaba al inicio cuando lo decíais, digo a ver, sé que esos cachimbas ¿por qué le decís yuca? a lo mejor yuca la lío muy fuerte y la habéis bautizado con el nombre del jugador de existence va de momento que se guarda esta Twitch que no hemos mencionado, pero Twitch puede ser tremendamente importante, porque mira, queda abierta con lo cual acabar con esos espejos negros que puede ser fundamental vemos como Vasily en back que puede meter la piñita típica del conducto de ventilación, se acerca y me empieza a dar miedo, porque como hay alguien en esa escalera se la va a comer Polo, que hace una rotación bastante agresiva por donde parece que va a entrar el equipo de Vodafone Giants ya tiene la ventana cogida, Pixel para él a ver si gana ese duelo importante, sería que empezase enchufado el Capi aquí te hemos visto a Raiders por ahora Drift ya tomando el baño del pez superior en dirección al dormitorio principal fíjate, es contrariamente lo que comentábamos en vez de entrar por la azul, entra por arriba cuidado Yami del patio que puede no serpillarle la espalda poniéndose a ver las cámaras en el patio Yami con mucha confianza, pero también arriesgando mucho Choy, que le vemos ya empezar a hacer ese trabajo de Romeo, que está haciendo con este Jagger, esta vez se ha quedado con el rol ha cambiado el rol del support para jugar un poquito más agresivo, y Vasily empezando a destrozar, Drift que ya coge la escalera se va a encontrar con el primer escollo, que será Polo si no me equivoco, por la silueta de esos pantaloncitos cortos de lesión, asoma, llave al bicho, sabe que ha llegado por detrás, le va a empezar a tirar trampas para que los que vengan a apoyar no puedan hacer nada Drift que tiene que pusear, Choy que puede hacer la ayuda hay Choy, hay Choy, es el de las taquillas el que no dejó pasar a este chaval con la mochila hoy, en IFEMA, a ver si le dice que llevas en la mochila, chaval, le ha visto el escudo, cuidado le disparan a Yami, acaban con Choy, que buena saque la cobertura, que viene el trabajo de Vodafone y hayanse los apoyos, ahora a Drift le dejan pasar de gratis saque que asoma la escalera, no va a haber nadie porque Polo ya rotó Polo al ver la baja de Choy pero quedaba a Yami agazapado, y Yami puede ser el primer clave para acabar con Drift, si Yami no mata a Drift, Drift la lía, chavito increíblemente importante también la rotación de Polo, a la zona de seguridad, intentando esperar a que avance, ahí lo teníamos disparando en ese pequeño agujerito que se había hecho desde el piso inferior para acabar con Drift, pero es que es imposible el trabajo de Drift ya está hecho, que es crear caos la colocación por parte de Movistar Raiders que tiene que empezar a ser prioridad, ya que Vodafone ya ha cogido todo el piso superior tiene tanto la zona de Yucas como ese millar y cactus que se va al suelo en el bar azul le tiene fuera Baroz que le puede rematar, sabe que está detrás de la pared a ver si intentará hacer el disparo a través de la pared Polo que acaba muerto, también lo hace Ligno 5 en sus 2, Yami que recorta distancias Baroz que acaba con Cactus y se queda con Travis el nombre es que Travis Kerr, a ver que es capaz de sacar Yami ve y avanzar a montaña, tiene gente por detrás complicado acabar con una montaña y con todo lo que tiene detrás van a plantar, le van a plantar con lo cual Yami tendrá que hacer un retake contra 4 contra 4 y contra un escudo que se puede poner en una puerta y no dejarle pasar de ninguna manera que es lo que está ocurriendo ya lo vemos, Baroz que encima además le va a coger un ángulo trasero Yami que va a rotar por servidores pero ya tiene cogida también Baroz esa salida, vemos ya aparecer la silueta de Yami, se la pega, no tanquea el galés, tanquea, aguanta y no tiene explosivo remoto con lo cual no podrá con la 11-4 disparando haciendo pre-fire hacia donde podía estar Baroz pero rotó rápidamente el jugador de Giants se la pega Baroz ronda, la primera de este litoral para Vodafone Giants empezaba el equipo de los gigantes increíblemente bien en el piso superior como decía Apolo Driz, muy inteligente no pulseando a ninguno de los dos jugadores ni al de la escalera, ni al del pasillo de esa sala de televisiones esperando a que Sake pudiera hacer la kill desde maletas muy importante también la cobertura de Driz a partir de ahí toman todo el piso superior hacen agujeros con back y toman directamente el bar azul ya que Baroz intentaba acabar con Mira y finalmente se llevaba ese uno contra uno bueno Chavito toca dar regalitos toca devolver a la gente todo el cariño que nos está dando hay sorteo otra vez más código recordamos del juego y de ese season pass tanto en Twitter como en Instagram recordamos en los perfiles de Ubisoft Spain todo el mundo corriendo en lo que Cactus aparece con pulse vamos a las redes sociales cuenta como siempre de Chavito y del público todo el mundo cuenta atrás y liberamos los códigos el que primero llegue se lo lleva Chavito yo no me lo perdería porque desde luego estamos jugándonos estos códigos así que a la cuenta atrás 3, 2, 1 y soltamos el código pillarlo rápidamente otra vez te queda un poco liberado al Kraken al Kraken pues si el Kraken está suelto a ver quién se lo ha llevado esperemos que lo disfrute mucho ese código para empezar en el juego para hacerse una smurf para hacer absolutamente lo que quiera para regalarlo a un amigo a una persona muy especial quien sabe eso ya es cosa y decisión vuestra y además para el que no haya podido obtener ese obsequio recordamos que tenemos un super concurso con periféricos con chivis con figuras como las que tenemos en la mesa de análisis os enviamos por mensajería rápida a Ross también que es chiquitito entrar en cualquier tipo de paquete ese concurso que está en redes sociales y también en un banner que tenéis los que estén viéndolo desde Twitch en un botoncito para ir directamente al concurso y llevaros todo ese perfecto pack que está regalando Ubisoft a lo largo de todo este fin de semana de Madrid Games Week ya volviendo a la ronda volvemos a ver la misma composición prácticamente por parte de Movistar Raiders y lo que vemos en Vodafone Giants es que una vez que ha salido bien de la ronda de escudo Drift vuelve a jugar Jing ya lo veíamos en el día de ayer increíblemente importante y a ver que nos comenta el juego de Vodafone Giants mental a la hora de hacer Pixivans es brutal antes juegan montaña lo cual va a condicionar a Movistar Raiders a sacar 2-4 Cactus deja a Mira en pos de coger a Pulse para intentar con la 1-4 lo mismo pasa con Yami además tienes a Smoke que sí que es un must pero la composición que ha hecho Raiders es orientada a jugar contra Drift con montaña aparece Jing con lo cual va a tener bastante más fácil pasar el equipo de Vodafone Giants porque ya ha condicionado Raiders lo suficiente en el juego mental en ese juego de Pix para jugar lo que quiero y mover al rival son ahora mismo el mejor equipo de España es que ten en cuenta además lo veíamos en el día de ayer primera ronda te coges escudo la cosa sale bien segunda engañas y la tercera o cuarta vuelves a repetir escudo para intentar engañar al equipo rival vemos ya Cactus detectando agente en la zona superior en la zona del dormitorio y a ver que puede sacar con ese de 4 que cuenta el agente norteamericano no era Pulse era Bad Boon y acaba muerto Vasily se la pega muerto ese Cactus 5 vs 4 ya recibe daño Drift Drift que tiene complicaciones queda media vida era Legno el que le pegaba nos lo enseña aquí Juan y va a salir a por otro al ESO Madrid y se la pega Saque era Saque el que estaba contra él 5 vs 3 otra vez ventaja para Vodafone Giants que parece que quiere llevarse la final por la vía rápida solo quedan 3 de Raiders son Yami Choy y Polo Chavito empieza el rune por parte de Vodafone Giants y esas candelas el Polo el Polo el Polo bueno el Polo bueno el Polo bueno baja para Raiders otra más Choy iguala en el bueno en el marcador de agentes restantes 3 vs 3 quedan Saque y Leon por parte de Giants acompañados de Vasily Saque se va a poner a hacer un poquito de dronero le habían roto el dron Polo medio estuneado le caen las cejadoras atrás perfecto asoma se la pega Apolo como está el capitán aguanta Apolo detrás de la barra repartiendo cócteles para todo el mundo otra más puede asomar le estaba piqueando si no me equivoco Leon le puede asomar agresivo le queda poca vida tendría que aceptar rápido ese headshot buen trabajo de cobertura pero Yami se la pega a Saque esto le da la vuelta Raiders que cae también y primera ronda para el equipo de los jinetes después de esa defensa imparable eso es Chavito en ese punto de bala azul importante para Raiders que no se descuelga de la final empezaron a enchufarse 6-0-2 hubiera hecho muchísimo daño ruido, ruido, ruido para los dos equipos que están jugando espectacular empate en el marcador empate entre Raiders y Gigantes y comenzamos la ronda número 3 que nos dejara como un equipo por delante y esta defensa le han salido a dar la vuelta fíjate que venían de perder un mapa por paliza vienes pierdes la primera ronda pero dice Polo hasta aquí Polo y Yami se enchufan y tiran los dos el capitán castellano parlante y el capitán anglosajón a tirar de ese carro Chavito el del golpe en la mesa el que salvó el partido ayer el expreso de Gales como dice el señor Polo ya sabes que a mi me gusta el fútbol yo hago acopio de cualquier cosa que me den yo lo que sea defensa defensa de Raiders esta vez en el piso superior sala de televisión y el dormitorio principal defiende sin Castle ¿qué te parece Chavito? defender aquí sin Castle la cosa es que en Vodafone Giants hubiera tenido que gastar cualquier tipo de utilidad ya sean esas Ash como Sofías para intentar romper de una manera más segura pero claro al no contar quizás con ese Glass han preferido priorizar otro tipo de picks que les puedan salvar un poquito más también es cierto que si vas a jugar Castle no baneas este Glass porque ya sabemos que ahora no rompe esos refuerzos de Castle con lo cual se prioriza bastante menos Castle y ganan importancia ten en cuenta que Vodafone Giants no está jugando al menos no nos lo hemos estado por ahora con un Toucher que le permitiera acabar con Mutes y este es uno de los mejores puntos del mapa para bloquear cualquier información de drones tienes toda la zona de televisión que puedes usarlo para evitar que abran con Breacher y cojan información con drones ¿no te sorprende tampoco la ausencia de Valkyrie en los datos de Movistar Raiders? antes les ha venido muy bien esa posible información que tenían sí que es cierto que gastaba el C4 demasiado pronto y luego además se ponía a jugar muy agresivo en la zona exterior en ese patio interior pero desde luego bueno aquí podría haberle dado mucho más yo te digo una cosa también tiene a Cactus con Maestro no te digo más teniendo el cerebro de Doc Gen detrás me espero cualquier cosa además tienen ese C4 de Yami para ya sabemos que es uno de los mejores jugadores con explosivos Polo aguantando en esta zona de oficina por la cual le pueden empezar a venir todo el mundo Choi rápido para hacerle ese apoyo y Polo que roto ya hacia Bar Azul está haciendo el trabajo de Roamer otra vez ha vuelto Choi a jugar Roamer con lo cual el que pierde en este caso es Cactus que tiene que jugar Ankla que tiene que ir con Maestro Baroz que la puede liar Baroz que tiene por delante a Yami vaya duelo no quisiera estar en la piel de ninguno de ellos fíjate como está pixel a pixel intentando ganar Yami y va a asomar Yami lo sabemos fíjate ya está cogiendo la ventana se puede tirar a por él tiene una rotación rápida por esa zona trasera Baroz no está mirando Baroz está corriendo principal Yami si lo lee le sauma desde esa zona de maletas Yami aguantando se la pega Yami como está Yami tiene que venir al apoyo le cierra el paquete para asegurar además venía la ayuda era importante Choy desde abajo cubriendo la zona de maletas que es prácticamente de Movistar Riders Cactus está muy tocado Yami muerto Sake que era el que hacía su baja 4 vs 4 los dos equipos que han perdido un integrante pero yo creo que la baja de Tritt es bastante más fundamental es mucho más importante Baroz que acaba con Choy desde el piso inferior lo decíamos esa cobertura que estaba haciendo con Jägger finalmente sale mal y muy importante como decíamos esa baja por parte de Movistar Riders de Drift y las candelas de Jhin que podrían darle cuidado con Vasily mucho más sencillo y le pillan de la espalda Cuidado con Godzili que estaba ya en la zona de escalera trasera rápidamente Polo se tira Vasily acaban de cruzarse acaban de cruzarse por bien de abajo no se lo espera Vasily pero Vasily corre tiene un sexto sentido para esto el sentido arácnido de Vasily que se activa le va a pillar gana el duelo Polo el Polo bueno 3 vs 3 igualdad numérica pero esto es ventaja normalmente para defensores Cactus que tiene mucha utilidad todavía se la pega la lupara se la ha pegado en toda la boquita saca la SMG decíamos que no la jugaba viene Baroz importante que igual en el marcador 40 segundos tiene además el Seax puede plantar en la zona de TV viene Polo por detrás la puede liar otra vez Polo Polo que se ha tirado el equipo en la espalda pero le cubre Baroz perfectamente ha escuchado el Selection y ya va a estar muy atento Chavito puede tener la cobertura ahora mismo lo que ha podido Fungián hay Cactus hay Medi este hombre jugaba al LOL hace un año estaba jugando al LOL cuidado el TK salen uno sale otro se queda en el stun Cactus se acaba muerto se la pega Sake ahí no se ha llevado el stun viene Polo desde atrás solo quedan 15 segundos les pueden pillar plantando Polo e inicia el plante Baroz Sake cubriendo la zona de VIP viene Polo desde atrás se la puede pegar al que el planta está detrás de la bomba ve la cabeza ve el gorrito se la da viene a por el otro uno versus uno Polo versus Sake vaya dos bichos Sake que toma la zona trasera puede intentar defusar si lo hace rápido se coloca los Lesions para ganar un poquito de ventaja tiene además a los maestros apuntando se va a poner a defusar se va a poner a defusar tiene que venir Sake le ve Sake no perdona Sake como está jugando en todo el fin de semana Sake brutal se la pegaba al Capi de Riders y pone el 2 a 1 en el marcador Chavito es que no está perdonando Vodafone Giant sigue intentando poner esa ventaja en el marcador y con ese juego increíble de coberturas que están haciendo desde luego lo que vemos es que Movistar sigue teniendo problemas Drift moría pero aún sin haber usado la utilidad le daba la vuelta puede parecer una tontería puede parecer una tontería pero la skin que llevó para Baroz hacía que se le viera el sombrero de copa bastante antes hay que tenerlo en cuenta ponte un pañuelito o algo Baroz algo más disimulado va a volver a piquear este Black Bear montaña que aparece para Drift al menos lo enseña para crear caos con fusión en la setup que quiera montar aquí Riders van a defender el náptico y tenemos repetición de la que ha pegado Polo acababa con Godzilla con el MVP y luego iba para otro y ahora a la cabeza Baroz al suelo imagino que no tendrá Hitbox obviamente ese sombrero de copa no tiene la cabeza pero es por hacer la gracia por hacer los memes que desde luego pero que sí que se ve no le puedes pegar a ese gorro y tenía que esperar para poder pegar es como Alibi y pues sabemos lo que hacen los Prismas del skin predefinido a eso no te arriesgas esto se va a cambiar para vender para los dólares para que la gente se compre skins de Alibi que sabemos que hay que jugar la default porque si no los Prismas no engañan a nadie son como el algodón Drift que va de frente Drift enseña montaña y fija montaña chavito esta vez posiblemente para volver a hacer lo mismo intentar dar la sorpresa de bueno te enseño montaña luego te lo cambio y te vuelvo a dar la sorpresa no no es así dice voy con el pecho delante como hacía antes y queda muy claro por donde van a intentar atacar la zona de cachimbas tomar toda la zona superior cubrirse ambas escaleras tanto esa del bar azul como en la que se encuentra ahora mismo el señor Yami a mi Yami me da un miedo le veo muy enchufado en estas finales estos playoff que ha estado brutal y ahora en la final quiere demostrar porque obviamente yo creo que si gana a Raiders yo el MVP se lo ponía en bandejita al galés pero para ello tienen que vencer a un duro rival viene Choy desde la despensa cruz hacia principal cactus tocado no sabemos en duelo con quien porque nadie de Giants ha recibido daño con lo cual habrá sido un duelo gratuito de espaldas estaría el francés se cubrió rápido salvó su vida a Basili que va a empezar a Dronear a Madrid para que pueda avanzar ese escudo esta vez parece que va a hacer la inserción por abajo antes lo hizo desde la zona de ático Chavito si comentaba que probablemente iba a entrar por la zona de Gachimbas pero una vez que Modafondián se da cuenta de que hay unos cuantos jugadores en esa zona cambia un poco la estrategia fíjate como Choy podría pillarle por los pies debajo de ese castle y es que va a depender mucho de Basili para intentar avanzar por el pasillo de maletas yo con con Basili detrás si fuera montaña yo cantaría como decía Casillas aquello de me siento seguro porque madre mía si las tiene que pegar Basili oye le doy mi vida Jade que recibe dos pinchazos de este lesión que porta a Polo ya la lío antes con el agente chino vemos ya como está en este baño cubriendo hacia principal tenía el apoyo antes de Choy no sabemos donde estará el veterano jugador de Movistar Raiders Basili que está en sala de Villar tiene a Trit avanzando cada vez más y se va a encontrar dentro de muy poquito si no me equivoco con Polo Yami que está cubriendo en sala de TV y a ver que es capaz de rascar el galés muy encerrado y parece que Raiders empieza a replegar conforme avanza el tiempo Chavito si fíjate además como ya está Vodafone Jans puseando esa zona de VIP en dirección a la zona de guitarras tiene que venir León a abrir ahí y es que ahora puede encontrarse con un problema Movistar Raiders es que como te pongas un escudo delante a ver como lo quitas ay se la pega pero no le dejan en suelo era Basili que recibe el daño de Choy disparando a través de las paredes importante que han vendido VIP por completo Varos desde arriba dejaba tocado al Choy y ahora al Choy va a quedar un poco como al Choyín no no es Choyín perdonad chicos Legno que asomaba hacia la zona que venía de VIP esa zona de guitarras Yami que tiene que hacer la rotación Yami que está solo en punto junto con Legno para intentar aguantar a ese bicho que viene por la puerta a la montaña que se pone a ver como espectador detrás del burladero viene por la rotación Chavito y eso puede ser clave podría pillarle la espalda muy muy importante porque tenemos a muchos jugadores de Vodafone Jans en la zona de VIP y ojito fíjate que bien corta rotaciones ahí se la pega se la pega se miden duelo directo con este saque Choyín se fiera el de arriba Cactus ganó el duelo a Baroth con la MP7 importante tira una piñeta a Yami se la van a pegar a Dread Dread al suelo lo han plantado ahora rematan al Capi de Vodafone Jans 3 vs 5 ventaja amplia para Movistar Raiders la recorta Saki y Cactus que la amplia otra vez Saki que recorta 2 vs 3 como está esto 5 segundos tiene que jantar ahora soba a Leon no se la pega que está a terrasía porque está Legno detrás de la escopeta se la van a pegar no Leon ganándolo Leon contra el mundo Leon para el clash Leon que planta viene Yami pero asoma a Polo le va a ver se la va a dar la cabeza Capi 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 Capitán Polo Yami que anima Yami que anima Yami que parece el Pepe Reina del equipo tremendo Yami tremendo Polo ronda para Raiders empate en el marcador muy muy importante dejar este punto madre mía como está sacando para Movistar Raiders porque si no el partido se les iba a empezar a ir igual que en el mapa anterior un 2 a 2 en el marcador les deja un poco más tranquilos pero hay que tener en cuenta que esta es su última ronda defensiva 8 kills de Sake en 4 rondas en el mapa anterior lo mismo en el mapa anterior un número de rondas increíblemente alto luego hablamos de los support pero es que Sake está destrozando el partido realmente está jugando un rol entre entre junto a Vasily realmente son los dos que están atacando con apoyos esta ronda era buena pero Legno la liaba hay que darle el valor a Legno que Legno ha tenido en esta ronda desde una zona donde nadie le espera porque no había nadie cubriendo la zona de ático había muerto ya Baroz lo mataba Cactus con la MP7 no había nadie en esa zona del balcón de ático con lo cual puedes perfectamente colocarte en esa zona de sillones y a la que pusiera a Madrid no se esperaba a tener a nadie detrás del sillón y Legno salía y se la pegaba luego remataba la baja Yami pero esa baja y esa ronda yo se la voy a notar a Legno muy inteligente el jugador de Raiders se nota la experiencia la experiencia es un grado ronda número 5 nos dejará con ventaja para uno de los dos equipos al cambio de bando recordemos ataque a Giants defiende Raiders la próxima ronda será al contrario defensa en la que Vodafone Giants puede abusar de esos off breaches con los que cuenta sabemos que Saki y Vasily van a hacer muchísimo daño desde el piso superior y luego pues contamos también lógicamente con Drift y Lyon que podría abrir esa pared que da al pato interior para intentar cortar rotaciones de toda la zona de cocina Baroth por si acaso hubiera una mira finalmente no era así y desde luego Vodafone Giants que quiere volver a terminar el primer bando del segundo mapa con ventaja pues sí esta ronda número 5 que comienza 3 minutos que tendrá Giants para intentar el planteo acabar con todos los integrantes de Movistar Raiders idea contraria a la de los jinetes para ponerse con ventaja importante ganar este mapa para Raiders si quieren seguir peleando la final si nos quieren regalar otra final a 5 mapas como lleva siendo todo el torneo la verdad que no haría justicia una final a 3 mapas con lo que hemos visto pero obviamente los fans de Giants los juegos de Giants quieren que esto termine rápido de momento tienen el primer mapa en su lugar quieren que esto dule 3 mapas porque significaría que han ganado el torneo Saque que ya está dentro de la sala de cachimbas hay alguien en la escalera pueden medirse en duelo directo o sea que con uno de los jugadores tenemos que estar Raiders Dritt que vuelve a jugar montaña Dritt que esta vez parece que va a entrar por salvo amanecer droneándose a sí mismo importante lo que consigue rascar Dritt porque en la ronda anterior le pilló el ligno en ese duelo de veteran people muy importante la baja de Dritt en el caso de que se produjera porque sabemos que con esa montaña podría pushear muy muy fuerte hacer mucho daño para obligar a Movistar Raiders a moverse y es cuando Saque aprovecha para hacer siempre kills es lo que estamos intentando hacer el equipo de Bafonte es sacar a esos jugadores de escalera para que Dritt pueda empezar a pushear importante también Choy esta vez no han vendido la zona de VIP aunque la defensa sea en cocina importante no hacerlo porque en ese caso tendrían puerta abierta carta de libertad o de afoñales para abrir todo y también hay que decir que no tienen un sofriche claro uy Yami se lo han coleado rápidamente a Dritt que ha recogido cable a punto estaba de vender su vida para el expreso de Gales otra vez la tronera pegaba un par de balas Yami que se quedaba bueno un par de balas alguna más Yami que se quedaba tocadísimo y Saque que viene a cazar más cámaras malos vaya gente a Cactus prácticamente dos balas y Cactus al suelo además baja de maestro fundamental a la hora de parar plantes de Dritt que ya está dentro del punto le caen los humos se empieza a perder vida dos tics de ese humo que le colaba Legno con la M59 Leon se la pega ya mi ventaja para Raiders que pudieran irse con el 3-2 saca mi bando va a ser una más hoy solamente quedan dos de Raiders Polo y Legno contra el mundo dos de los jugadores más con más experiencia de este equipo y el problema es que tienes un escudo adelante que te va a bloquear te queda solamente un humo 45 segundos y encima Vodafone ya te está poseando la posición de Polo no es mala pero el problema es que hoy Vasily que se la pega a Lino solamente queda por lo que tiene que moverse saca provecha y ronda perfect de Vodafone y ahora se van con ventaja se mueve el público que les va a dar algo hay Dubs también por ahí en la grada cuidado que es de 2017 Dubs en 2018 ¿qué es esto? ¿qué es esto? por favor primera ronda de defensa para el equipo de Vodafone y ataque para Movistar Raiders desde luego es el piqueo de los jinetes tienen que empezar a levantar un poco la moral y desde luego no dejar que los gigantes les saquen encima les ganen la partida y les roben el mapa no es que esté muy lejos en el marcador pero sí que es cierto que en cuanto a sensaciones parece que Giants les tiene un poquito comida a la moral de momento están solamente una ronda por encima importante sacar este primer ataque para Movistar Raiders que van con Ash Toucher Black Virgin King y Thermite la setup que parece bastante completa en defensa para Giants doble italiano Jager Smoke y Valkyrie cocina y entrada de servicio de primera defensa con el Van de Glass no me parece para nada una mala decisión Drift que escondía otra vez a Alibi igual que hacía en el mapa anterior saca ese Castle para intentar ralentizar lo máximo posible la entrada a la zona de servicio también querrá protegerse las espaldas de la puerta principal y con ello tener más seguridad en la zona de cocina sí además hay que tener en cuenta lo que tú decías para piquear Castle el hecho que decíamos antes de que Glass no estaba en la ecuación con lo cual para abrir ese Castle van a tener que gastar bien la utilidad de Ash o bien prácticamente nada más lo podrán cegar con las cargas de Thatcher podría poner un Cermito pero ten en cuenta que si Cactus pierde una carga explosiva rompiendo un Castle no la va a tener para acabar con un maestro con lo cual con un maestro con pinchos en una puerta principal como puede ser la entrada de servicio o cualquiera de las cosas que estén fuera de su alcance yo me he fundamental en esta defensa de cocina fundamental acabar con los maestros para que no te corten un plante con lo cual creo que es la idea que plantea aquí Botafone Allens adaptándose obviamente al ban en este caso del rival lo hacía el Van de Glass el equipo Movistar Raiders pero obviamente han testeado con todo baneado y estos dos equipos Legno haciendo un poquito de parkour con el dron intenta que no se le caiga y aquí comienza la ronda número 6 3 a 2 en el marcador chavito ventaja para Botafone Giants lo decíamos ahora ver cómo está Raiders en el ataque porque ayer también lo comentábamos que no es la defensa el más fuerte los pies que está viendo Basili podría entrar ahora podría salir por la ventana de cocina y jugársela a eliminar a ese jugador de Raiders o simplemente dar el call saben que además está haciendo trabajo de droneo sigue viéndole y ahora ya se ha movido hacia esa entrada principal donde está colocado Bartos muy agresivo con maestro como siempre a punto de pegarle a Yami le ha dejado muy tocado remata a Yami el expreso de Gales con la AR33 pero se queda 3 de vida tiene que ser reseteado por algún compañero antes de empezar otra vez de combate o perdería la vida irremediablemente también hay que tener en cuenta el factor Godzilla que está jugando con Valkyrie sabemos que es un monstruo tiene 10.447 spots de cámara de esta Valkyrie y los he contado no os preocupéis chicos el dato es exacto Choi que se va a poner en esa ventana importante lo que saquen tanto Sake como Vasili en ese trabajo de Ramin Drip también está fuera del punto además también muy importante la baja de Baroz ya que ahora los maestros no podrán ser movidos la posición que tuvieran es la posición que tendrán y no sabemos si estaban bien colocados van a intentar el plante los espotean Leon que empieza a colar humos se ha quedado un poquito alto yo creo Yami que está tocado pero va a hacer la cobertura desde fuera de la ventana Polo con esas 81 balas y dos candelas que la puede liar mucho Yami que como vemos se va a poner a coger píxeles Vasili se pega a Legno desde fuera pero lo tiene tocado le va a rematar a Polo Sake hacia otra más con lo cual se cae en un 3 vs 3 3 vs 2 después de la baja de Drip sobre Choi ventaja numérica para Vodafone que podría poner un 4-2 que también Leon lo hace Polo el capi tirando del carro Polo prácticamente empujando a su equipo en solitario no quiere que nadie más venga por principal donde está Drip podría salir también ya sería el tercero y Polo que estaría recogiéndolos como cogiendo suetas en el campo ha cogido el Sedax sabe que ha dado la info con lo cual el gol podría caer por parte del equipo rival tiene el dron perfectamente colocado pero a pesar de tener el dron se la ha aliado el equipo de Vodafone la cosa es que no sabe dónde está Drip y ahí lo tiene aprovecha recibe la mitad de barra de vida de daño tanquea 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 hasta Jhin tira las candelas Drip tocados y tiene que meter y saca la cobertura perfecta pues Polo contra el mundo no, Cactus, perdón Cactus contra el mundo Cactus se la caga mea 1x1 Drift contra Cactus Drift de R y D el arma de destrucción masiva de Vodafone se asoma le piñan donde está sabe que va a asomar por ahí a punto de pegarse la Cactus en el duelo ¡Cactus! ¡Oh la la! vaya como está el francés ganaba en ese duelo a Drift le da la vuelta el equipo de Movistar Raiders y pone el empate en el marcador Chavito simplemente hay que decir lo que tú decías el Polo bueno el Polo bueno entrando por esa puerta principal acababa como para quien se lo pregunte el Polo malo soy yo que a lo mejor hay alguien diciendo oye que yo he visto las finales y no entiendo que decís el Polo malo en este caso me toca a mi el papel el señor con ese nick original desde luego lo veíamos en la entrevista porque se lo llegó a poner no pero desde luego se ponía bastante lamentable la historia luego la contamos sí luego contamos la historia dale duro pero poniéndose al equipo a la espalda increíblemente importante las kills que hacía porque dejaban con muy poquitos jugadores a Vodafone Giants y finalmente en ese 2 contra 2 pues bueno acababa sacándolo el señor Cactus que desde luego está también increíble Cactus con Ash da auténtico pavor y eso que estaban spoteando a la Tritt constantemente donde estaba Ash ni siquiera intentaron hacer el prefight hacia la zona se echó hacia atrás y quizás eso le costó su vida pero bueno que le vamos a decir a Tritt que está volando en esta LAN está volando también en la final lo hice en el mapa anterior en ese mapa de consulado junto con Sake los dos tirando del carro yo creo que de ganar esto Giants por cómo está jugando Sake no sé si me plantearía darle el MVP está jugando muy muy bien llevándose muchísimas kills Basile nuevamente está siendo importante en el mapa anterior fue el jugador el que destacó pero haciendo un balance de lo que llevamos hasta aquí esos dos jugadores que están destacadísimos veremos que queda porque queda muchísima final recordemos que es un mejor de 5 y solamente hemos disputado un mapa y la mitad del siguiente Chavichur además que esta es la primera ronda de Bodefone Giants por tanto no han dejado de pisar el acelerador eso desde luego simplemente Movistar Riders ha subido una marcha y eso desde luego puede ponerle las cosas a Bodefone Giants un poquito más difíciles que en ese primer mapa que veíamos se nota también que es el pick de Movistar Riders porque están dando muchísima más pelea y necesita Riders que Choi vuelva a ser el Choi del mapa de consulado es que Choi estaba reventando recordamos que con ese Black Bear destrozaba todo el piso superior siempre entraba a piquear y en este mapa no ha tenido la oportunidad de brillar al menos después de esta primera ronda Legno que ha puesto el drone en órbita caía justo para entrar por Acuario Drid que se va a poner otra vez en esta zona principal veremos si detrás del mostrador Saki que está aquí detrás de una silla de oficina otro día más en la oficina para Saki que está reventando 11 kills yo no le dejaría en la oficina después de lo que ha hecho en consulado déjale una silla de ordenador y una mesa y verás tú la que te lía a este hombre le rompen el drone a Choi 2'14 de tiempo que le resta a Movistar Riders para intentar hostilidades sobre este punto Yami que ya está dentro del salón amanecer Vasily cubriendo como siempre la pudiera creo que tiene el C4 todavía disponible mucho ojo con el jugador de Vodafone Es uno de los jugadores además que más bajas hace con C4 cuando las tiene disponibles y encima jugando con esa Valkiria tiene la movilidad que un personaje lento que también tenga C4 no dispone Qué rápido ha entrado el edificio Riders queda todavía dos minutos de tiempo y empiezan a coger a cortar rotaciones por si estaba jugando agresivo aquí Vodafone Giants abría Yami con esta Zofia ya esa zona para poder entrar Cactus que se va a poner a tronear 1'30 que le queda a Movistar Riders de momento nadie muere ahora sí lo que lo hace Sake Polo otro de los que está muy muy entronado en este mapa acaba con Sake de momento el MVP de Litoral Vasily que se metía ya desde famosos hacia VIP Choy cubriendo desde arriba trabajo de Black Bear obligado colocarse arriba que nadie se mueva o bien en maleta o bien en el pasillo paralelo para acabar con todas las vidas de los que acaben rotando por ahí Chavito Es que es el perfecto cortador de Romers con ese escudo podría enfrentarse uno contra uno perfectamente y llevarse la baja finalmente y Movistar Riders que ya con un minuto de tiempo después de limpiar todo el piso superior decide atacar hacia el punto Vasily ya pegando las calles dos candelas le van a cegar desde Murcia esa candela que tenía un rango increíble Polo que no se decide a presionar pero estaba completamente cegado Vasily ahora lo puede hacer duelo de Polo contra el mundo Polo que está entonadísimo Polo que asoma le va a pegar Vasily asoma y se la pega a Polo cubriendo perfecto dos K para Polo de momento le da vendaja amplia a Movistar Riders solo quedan tres de Podafoñans pero que tres que tres jugadores le pegaban a Lekno ahora Leon que es el que cae Lekno se la llevaba otro para Choy solo queda Baroz solo queda Baroz que asoma cuidado con Baroz que la puede liar la primera que no se la lleva ya me he cagado con el carval la ronda que es para Movistar Riders que quiere dar pelea en esta final nos pone ese 4 a 3 en el marcador y me gustaría ver un poco de ánimo para Movistar Riders hombre que están jugando un segundo mapa increíble ahí se oyen los gritos arriba darles apoyo darles ánimo necesitan remontar esta serie estaría feo que empezara a pedir cánticos de Polo Polo pero no son para mí son para para el Polo bueno para el Polo bueno para el Polo bueno y míralo ahí lo tienes 9 kills comparado casi con Shaq que lleva 11 el resto de jugadores muy igualados en ambos equipos claro esa es otra si cantan Polo Polo ¿qué hago? ¿me lo toma bien o creo que es para el jugador? lo humilde sería pensar que es para el jugador bueno me lo tomo como que no para mí vale bueno comienza la ronda número 8 ventaja para Riders Lyon que va a cambiar a Smoke por maestro esto es nuevo Lyon que siempre está con Smoke van a prescindir del del Sass para jugar agresivo en la sala de Cachimbas me parece inteligente necesitarán los otros cuatro agentes por su estrategia y un maestro en la zona de Villar es increíblemente importante porque te va a cubrir tanto la ventana de Villar como esa zona de Acuario vas a obligar a Movistar Riders a lanzar utilidad contra tus cámaras y si no lo hacen vas a castigarles en tu cuanto intenten plantar el Seas veremos donde lo termina colocando el jugador de Vodafone pero desde luego tiene pinta de que va a ser agresivo te iba a decir que a esta setup le hemos puesto nombre para Wizards pero es aplicable podemos aplicar la acojada a Vodafone Giants que viene con tres Akog Baroth Basilico de los franceses y Lyon que se va maestro ¿no te parece curioso que siempre jugando Baroth con maestro ahora cuando sacan todas las Akog sea él el que lleve a Rook es curioso cuanto menos pero bueno el planteamiento de Giants que es este jugar bastante más agresivo están jugando cerrados no le estaba viniendo bien contra la Jing de Movistar Raiders con lo cual cambio completamente de estrategia y se la van a pegar a Baroth pero bueno Cactus ahora Cactus que parece que se entona al francés creo que le han herido en su orgullo chavito y a un francés cuando le hieres se lo toma muy a pecho es lo que decíamos estás jugándotela hacer un spawn kill muy agresivo si te han visto en fase de drones lógicamente van a salir disparando y eso puede acabar con ventaja para Raiders así ha sido y Vodafone Giants que cuenta ahora con un agente francés menos aún queda Basile con ese Doc y sabemos que eso también es un armado de doble filo porque este hombre da mucho mucho miedo no solamente con la mirilla de Akog sino con la posibilidad que te da el poder curarte cuando estás enfrentándote a alguien y que no solo cae una Akog que también cae Baroth importantísimo el jugador uno de los referentes de Vodafone Giants cubriendo una zona desde la que le podría caer perfectamente una piña no las tiene Movistar Raiders en la set up con lo cual puede estar bastante más tranquilo Leon con un píxel larguísimo es el hombre de los píxeles largos siempre tiene una posición a cubrir y este maestro que va a ser bastante más calmado imaginamos Leon que se quedará más en el punto saque que le vemos en Cachimbas cubriendo cualquier rotación desde bien la escalera cuando acaben con su compañero o bien desde el pasillo y puede ser un escollo para Movistar Raiders Basile tocado creo que con una granada no ha parecido Cactus sí pero aún tiene la posibilidad de cuidarse recordamos esas ferenguillas médicas en lanzagranadas de Cactus porque ha explotado algo muy cerca Leon pegando desde muy lejos a Yami también le colaban a él es que fíjate que píxel tiene pillado toda la entrada lateral desde la zona de oficina tiene ahí el señor Leon pero es que ya está Yami buscando es que Yami no es tonto y sabe que va a volver a asomar a alguien ahí a ver si Yami si Yami se lleva la kill ya sabéis cuál es la jugada que ha pasado Cactus cubriendo Leon que se movía no va a volver a asomar por donde estaba antes Basile que tiene también un píxel muy largo desde detrás de la bomba y desde detrás de esa pared Basile que va a asomar y ya asoma alguien por ahí era Legno porque era ese Thermite tocado Choi imaginamos que por un pincho de drift están empezando a spotear a la gente un minuto chavito hay que hacer ese cute vaya la bala que le ponía con el Basile y la falla con la bala de Yami que no iba a la cabeza y que hizo disparar sobre la pared uno contra uno con este 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 maestro de líder tremendo la colocación y si es que sigue en la escalera calmado sabe que queda tiempo sabe que es un momento llegará 30 segundos algo más Basile de muy lejos fallando muchas balas este no es el Basile que nos tiene acostumbrados Cactus la va a pegar falla le ha hecho el disparo Arco y le ha hecho todo la cabeza la silueta Cactus de muy lejos la puede pegar no acaba muerto tiene que recubrir su posición ahí está hacia la derecha que venga Polo a rescatarle Legno que puede plantar Legno que recibe daño del maestro sabíamos que podía acabar con su vida Leon que es el que sale menos tiempo que queda 15 segundos que hayan 2 de Buda Fonja y Ansara va a caer Legno por parte The Raiders también lo hace Sake por lo que acaba con él Polo que recoge el testigo de su compañero va a plantar pero está el maestro no acaban con él importante si se lleva a Madrid solo queda Polo 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 le debemos levantar los brazos como está Polo y si Polo y Ami están entonados Raiders tiene opciones y muchas de ganar este mapa van a poner el punto de partida punto de partida para el equipo de Movistar Raiders veíamos la primera ronda con un Buda Fonja muy superior al igual que en el mapa anterior pero es que en la segunda ronda Polo y Ami decían no, no este mapa es nuestro este mapa vamos a pelearlo Juan pincha el marcador Juan pincha el marcador que Polo está reventando Polo está reventando desde luego mira, Polo 12 bajas 12 bajas lo que decías tú Angelito se enchufa y a partir de ahí Movistar Raiders está empezando a sacar la batuta del partido pues Polo 12 bajas las mismas para Sake Drid que esta vez ha sido un poco el testigo en cuanto a lo agresivo Leino que en ese rol de supor al cual pues los plantes y las ayudas el trabajo de droneo que hay que valorárselo también aunque no mate todo el mundo muy enchufado en esta final no hay nadie del que digamos oye, no está rindiendo obviamente hay solamente 5 a matar en cada ronda y si se nos llevan Sake y Polo no hay más para el resto Drid que cambia a Kassel por este Lesion para defender en cocina y entrada de servicio Chavito de nuevo el Lesion en manos de Drid acabamos de verlo muchísima utilidad lanzada de una manera mucho más segura que veíamos con otros de sus compañeros manejándose ese Lesion y sabemos que jugándolo en cocina tienes que cubrir toda la zona de la entrada de servicio la ventana de cocina y el pasillo de salón azul veremos donde coloca Barlos ese primer maestro directamente a la entrada de servicio y si el segundo lo coloca en la puerta sabemos donde se va a centrar esa defensa del equipo de Vodafone Giants tremendo tremendo lo que está pasando en esta final otra vez Chavito otra vez igualdad veremos si Vodafone es capaz de remontar para poner ese 2-0 o si Movistar Raiders le endosa un empate que al menos le daría a morar a los jinetes y bajaría un poco los humos de los gigantes de momento dos puntos de partida que tienen por delante cambio de setup también en Movistar Raiders aparece la máxima utilidad posible aparece Capitao y aparece Jim muchísima utilidad por delante de Raiders para hacer el execute para limpiar muchas zonas del punto y en cocina que puede ser realmente útil para sacar a gente de esquinas sobre todo a la gente que esté en despensa justo en la esquina podría ser perfectamente el maestro de Baroz aunque el maestro ya sabemos que en manos de Baroz juega muy muy agresivo Vodafone Giants en este momento jugando lo estándar en ellos Sí, sabemos como Movistar Raiders siempre guarda los drones en posiciones estratégicas para atacar en una zona directamente y vemos que Jucas ha sido la elegida la cámara estándar la cámara exterior y eso desde luego va a darle muchísima información pero bueno Raiders a Vodafone Giants las cámaras estándar ya sabemos que hay gente ahí además tienen una cámara de Basili colocada perfectamente no la han visto todavía Movistar Raiders punto de partida recordemos para ellos dos minutos que le queda de tiempo no han limpiado ninguno de los Rammers Sackett y Basili pero es un movilimiento por lo que vemos que ya está en Cachimbas tienen la información con la cámara que todavía como decimos no han visto ahí tenemos como lo estaba viendo absolutamente todo Basili que puede ir a pesar de no haber un pulso puede colar 11-4 ya se movían de la habitación de Cachimbas y esa cámara que quedará prácticamente inutilizada a salvo por la zona de la escalera donde seguía Polo si no me equivoco Aguantando la posición como decimos Drift en esa zona de maletas y Movistar Raiders a un suspiro de llevarse el segundo mapa además su elección y fíjate como veíamos cómo atacaban los Bobafoñans pero parece que este bando defensor se le está atragantando un poquito todo mérito de Polo desde luego está preparadísimo este mapa por parte de Movistar Raiders 3-5 en el marcador 5-5 en cuanto a agentes vivos en esta ronda Basili que se cae en la escalera poder salir desde el ipo agresivo ve a uno no le da las balas sí que es cierto que Ley no está en el suelo pero ahora se acaba con él vaya mala suerte aquí de Basili que no acaba con el que estaba en esa zona creo que no le ha dado ni una sola bala Choy que está tocadísimo de hecho va a acabar cayendo Chay que se le va a Cactus que está entuladísimo en este mapa al francés cae Chay que cae uno de los rambles Driz acaba con Legno importante estaba en el suelo decíamos no van a poder abrir paredes si no lo ha hecho ya Cactus rompiendo entrando desde el patio hay alguien en la zona es lesión si no me equivoco es Driz vaya duelo chavito se mueve tiene que cocerlo lo hacía en el mapa anterior increíble la aportación del jugador canario siempre pillando la espalda de los de Movistar Raiders ahora mismo su equipo es cuando más necesita que haga eso primera candela cuidadito y se va a empezar a mover Raiders ejecución que tiene que caer 40 segundos queda balaz con vida con lo cual los maestros pueden molestar Leon gastando humos están timiados perfecto Cactus la pegadita cómo está Cactus adiós Driz Cactus que sigue enchufadísimo Cactus que deja Raiders con ventaja numérica pero mientras esté en Barocilion yo no me atrevo a decir y a sentenciar a nadie Basili se la pegachó importantísimo Basili MVP don MVP Baxili que asoma a Polo que va a poner una Claymore para ser alguien rota hacia principal Yami que va a abrir con lo cual va a poder meter esos fuegos Yami fíjate que hace 4 más inteligente para hacer que se dé la vuelta Basili 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 se lleva a Yami importante y puede dejar sin el plante MVP MVP Leon que cierra la ronda salva el primer punto de partida iguala un poquito más las tornas 4-5 en el marcador ¿Cómo está Giants? ¿Cómo está Raiders? Y aquí lo único que gana es el espectáculo no quieren dar el partido por perdido y teniendo en cuenta que Raiders tenía el punto podemos para el victorio para el victorio cuidadito MVP MVP pobre mía Basili desde luego además ha evitado que ese capitado además llevaba al Sedax se moviera con soltura en dirección a Cofina dando muchísimas más oportunidades a los gigantes de llevarse la ronda finalmente era así y desde luego esta es la ronda definitiva o bien victoria para Raiders y hayas que nos pondrá un empate y con ello el primer overtime del día overtime ya no por favor Basili fíjate la que le pegaba que estaba agachada ese escudo y saltaba agresivo sobre Yami que tenía el Sedax vaya dos bajas y luego se la pegaba otro hombre clave Polo Basili que ha dicho bueno si hay que tirar del carro se tira defensa en cachimba se sale de pillar Basili que se coge a su main Basili que se coge a Valkyrie y la setup de Movistar Raiders que prácticamente es la misma si no idéntica es idéntica salvo capital por Sofía realmente misma defensa para los jugadores de Jans que en el punto anterior de Villar Idrith lógicamente tiene que aprovechar este tiempo de preparación para dar toda la información y toda la preparación posible a su equipo Yami con esa cara de concentración Polo lo mismo pero Polo es que ya lleva la directa este hombre no se baja del carro Muyallo esto lo ganamos hombre desde luego no tiene intención el equipo de Movistar Raiders de bajarse de la victoria en este mapa de litoral no deberían hacerlo vuelven a hacer un poco misma setup al menos en la zona de cachimbas cierran una pared abren la aledaña y colocan una cámara y Basili vemos que se pone por la zona va a abrir igual coloca una cámara fuera del mapa desde ese punto vemos como hace esos preapuntados veremos donde coloca la cámara pero se acaba ya la fase de preparación sale Basili y le tiran a la cámara importante donde la tire de momento va a ser por ese balcón la tirada fíjate el pixel larguísimo en dirección a la piscina antes se la pegó Cactus ya le salía antes mal Cactus muy rápido y muy inteligente acababa con el jugador de los gigantes pero esta vez está ya muy cerca del mapa Cactus no se la va a pegar defensa agresiva de Vodafone Giants media acojada aparece ese rook para Valos para jugar agresivo para salir por la victoria Saki que está en el patio en esa zona superior y Yami que sigue droneando al equipo Polo que podía entrar por Main donde sí que había un poquito de defensa donde estaba Saki se han dejado un chaleco esto es imperdonable Chavito ya lo sabes tú que va a entrar además a alguno de los atacantes a llevárselo puesto cuidado eso se rompe Saki que están bien cubriendo 2-15 de partida y otro punto de partida para Riders a ver si lo remonta Giants tenemos un overtime nuestros corazones que no lo van a agradecer pero el show es lo que premia comentabas que Choi debía volver a llevar ese peso con Blackbird y desde luego es lo que también necesita Riders para llevarse el mapa Choi que caía en la última ronda que acabamos de ver de una manera muy sencilla entraba con un timing horrible como dice el señor Polo no había droneado no tenía información de dónde podría venirle el señor Vasily acababa con su vida y a partir de ahí con otros dos compañeros para darle esa ronda extra a Buzon Giants eso que estaba haciendo Cactus se llama confianza voy a sumar y se la voy a pegar al que haya por la zona Drid que está en Cachimbas con el agujón abierto para poder rotar hacia Villar importante porque se defiende en este punto poder conectar esas dos bombas Cactus que hace la entrada por Acuario Legno que le abre Legno que falla las balas cuidado esto los caldos que le gusta decir a Corea en esos nervios que tienen los jugadores en los momentos importantes Lyon que sigue corriendo con las cámaras lo ve todo este maestro que es importantísimo vemos que es Claymore y la ve Lyon ya puede dar la información de por dónde no debería rotar Vasily y de nuevo pillando la espalda este hombre no para quiere ir a por más ya lo veíamos ayer con Yami hoy quiere hacer lo mismo Vasily tiene que romper esa cámara creo que tiene ángulo y está lo puede hacer perfectamente y de rotar por aquí se ve que hay alguien por la zona está arriba si no me equivoco era Black Bear lo están espoteando paquete 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 no el doble pero Cactus se va en el suelo lo canta el público caía Cactus importante el francés que estaba siendo uno de los bastiones fíjate cómo intentaba hacer el refrag rápidamente Yami pues acabar con Vasily es fundamental Barzo un toque de vida pero sabemos que tiene el chalequito con lo cual habría que rematarlo o saque la escalera que puede rápidamente cubrirse perfecta aquí Zofía pero le están viendo Lyon con el dron de Vasily la información que tiene de lo que está pasando sin arriesgar es importantísima 20 segundos intentar un plante con un maestro vivo es complicadísimo Lyon que no ha recibido nada de daño cubriendo Chuy desde arriba esto que se podría acabar aquí o podríamos ir a un overtime el primero del día Lyon que puede abrir ese maestro no se lo pueden ver y dará las piernas ahí vemos cómo va a empezar a disparar para intentar evitar el plante Polo que lo va a hacer cubre a su compañero vamos a ver si plantan se lleva un lesión allá aquí en la zona va a acabar con el maestro Lyon que cae asoma a Polo el Polo bueno cuando ve sus cuatro el plante que va a caer el plante que debería hacerlo vamos Ligno tiene que poner el Xerax en el suelo le mata a Yami Yami que acaba con Baroz le da a Adrida de Ligno pero el Xerax está plantado el último segundo Polo arriba tiempo que corre y que también cance cuidado a que Yami se consiga aquí el peso legal es que viene Saki Basile contra el mundo Saki lo tiene que hacer viene Polo doble para Polo y se llevan el segundo mapa de empata Raiders empata la serie tenemos final esto no se va a acabar con un 3-0 fuerte Raiders empatan la serie y empatan en el marcador Chavito vaya mapa del litoral que hemos tenido última ronda en la que se jugaban absolutamente todo finalmente lo consiguen y desde luego Polo y Yami pueden darse por contentos porque le han dado alas al equipo de Movistar Raiders tremendo Raiders como han conseguido este mapa empatan la serie importantísimo de cada aspecto moral Polo enchufadísimo el Polo bueno que quiere el MVP de las finales y nosotros que vamos a tomar un poquito de aire vamos a tomar un poquito de refresco porque nos queda una final importantísima pausa y volvemos y volvemos y volvemos